...aquella gesta, los acontecimientos que hace un siglo dieron lugar a una guerra intestina prolongada y sangrienta como la que vivieron nuestros antepasados. Es buen momento, me parece, para decir que en estos años han corrido las aguas, que socialmente nos hemos forjado muchas imágenes de aquella revolución como guerra civil, como régimen que todo lo permeó y cuya influencia nos llega aún de muchas maneras, como un ideal y como un movimiento generador de estereotipos nacionalistas, acaso muchos de ellos ya desgastaron. La revolución de apoyar este proyecto que en su momento nos presentara Arteño, y que desde un principio nos causó un gran agrado y no dudamos en ningún momento en aprobar la realización del mismo. Particularmente en el campo de lo que es la obra editorial, inicialmente, lo comentaba en la presentación de algunos libros hace algunos días, se habían generado expectativas en términos de que se iba prácticamente a inundar el mercado del libro, iban a aparecer cientos de libros con temáticas, con temáticas, los historiadores iban a estar a la casa de los editores, de las instituciones para que se publicaran. Y bueno, pues la realidad es que no ha sido así. La realidad es que ha habido una, si no escasa, por lo menos no una producción historiográfica, como se esperaba en términos de estas dos conmemoraciones. Se pueden aprovechar y voy a dar lectura a uno de los apartados, que forma parte de otro apartado. Bueno, el libro tiene tres apartados que es antecedentes, es decir, el porfiriato, antecedentes de la Revolución Mexicana, obviamente refiriéndonos al porfiriato. Y después tiene un segundo apartado, un gran segundo apartado, que se llama La Revolución Mexicana, que es el apartado del cual voy a extraer algunos párrafos. Y finalmente, un tercer apartado breve, que se llama, bueno, que es el epílogo al que hemos titulado El significado de la Revolución Mexicana.